En estos momentos, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, está brindando una conferencia de prensa, ya que se han realizado algunas modificaciones en el gabinete de gobierno. Aquí tenemos las declaraciones. Una serie de anuncios. En estos seis meses de gobierno, hemos enfrentado todo tipo de retos que nos han permitido fortalecer nuestras estrategias y consolidar equipos que trabajan con la firme convicción de servir al país y de trabajar para que Guatemala salga adelante. Este gobierno es motivado por los grandes ideales de transparencia, democracia y desarrollo para los pueblos. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí y eso es lo que nos sigue inspirando día con día en nuestro trabajo. Enfrentar los retos en instituciones debilitadas por décadas de corrupción e incompetencia y que han sido un botín para las últimas administraciones requiere del compromiso enorme de profesionales íntegros, capaces con liderazgo y vocación de servicio. Hoy me complace presentarle a tres profesionales que a partir de hoy pasan a liderar distintos equipos dentro de la administración pública. Al frente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estará el doctor Joaquín Barnoya. El doctor Barnoya es médico y cirujano, tiene una maestría en salud pública con énfasis en salud familiar y comunitaria. Ha hecho investigación en epidemiología, en enfermedades crónicas y ha liderado distintas instituciones, tanto académicas como de servicios de salud. Agradecemos, él pasa a hacerse cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y agradecemos el trabajo de la licenciada Aparicio, quien asumió interinamente el liderazgo de este equipo en tanto se daba el proceso de transición para el nuevo ministro. La licenciada Aparicio, en consecuencia, se reintegra a sus funciones como viceministro administrativo dentro del equipo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como secretario de Comunicación Social está Santiago Palomo, a quien seguramente conocen porque estuvo como director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, en donde hizo un excelente trabajo. Santiago dirigió la unidad de comunicación e información de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es abogado y notario con una maestría en derecho y una especialización en administración pública. En su trayectoria destaca su trabajo en firmas de litigio y arbitraje internacional en Nueva York, Estados Unidos de América. Y a la cabeza de la Comisión Nacional contra la Corrupción, el nuevo director será Julio Flores. Julio es abogado y notario, también economista y tiene una maestría en derecho constitucional, con una experiencia de más de 10 años en el sector público. Él ha sido parte del equipo de la dirección ejecutiva de la Comisión y asume su liderazgo a partir de este momento. Ha tenido una experiencia desempeñándose en el ámbito electoral de transparencia y de lucha contra la corrupción. Agradezco a cada uno de ellos la valentía de asumir el reto de liderar estos equipos y la convicción de que con un trabajo que pone al centro el bienestar de la población, Guatemala sale adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Cedemos el uso de la palabra al señor ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Gracias, buenos días. La verdad, me siento muy honrado y agradecido por esta oportunidad para poder trabajar en favor del sistema de salud. Quiero expresar mi compromiso y el de mi equipo para ejercer esta misión siguiendo las líneas de trabajo del plan de gobierno para hacer realidad la visión del presidente Arevalo. De la mano de miles de salubristas que asumen con responsabilidad sus labores en beneficio de la salud de los y las guatemaltecos. Uno de los mayores retos que enfrenta esta administración y enfrentamos todos los guatemaltecos al asumir fue la condición de abandono en que se encontraban los servicios de salud y el Estado en general. Voy a priorizar la recuperación de la red de salud para que todos y todas tengamos acceso a un servicio de salud de calidad y de cantidad y mejorar los que ya existen. Con el fin de asegurar que el sistema de salud está al servicio de la población, nos centraremos en medidas que permitan construir transparencia y reducir la corrupción. Es cierto que ya se ha avanzado en esa ruta, como por ejemplo, ya se han hecho algunos cambios en las direcciones de hospitales y direcciones departamentales. Se han presentado también denuncias, por ejemplo, la del contrato de la vacuna de Sputnik y autorizaciones de medicamentos que deben ser claras y transparentes. Reitero mi compromiso y el de mi equipo para trabajar en forma certera y oportuna para contribuir al bien de la salud de todos y todas las guatemaltecas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barnoya. A continuación cedemos el uso de la palabra al director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. en donde más allá del simple cumplimiento de las funciones que nos asisten, realmente evidencian ese compromiso que hemos tenido entre la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y permítanme también expresar que es un trabajo que no se realiza solo, es un trabajo que cuenta con el apoyo de un órgano colegiado presidido por el señor presidente de la República, pero que además también cuenta con el respaldo de un excelente equipo técnico profesional de altos niveles de calidad que es el que conforma la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y junto con todo ello, pues el papel fundamental de la ciudadanía y también el papel esencial que son los medios de comunicación, definitivamente en ese cuestionamiento, en esa auditoría social que les corresponde, pero también les solicitamos desde este lugar un acompañamiento y una difusión de la información que nos ayude a combatir la desinformación que existe respecto a la lucha evidente, frontal y contundente que el organismo ejecutivo está realizando en contra de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias al señor director de la Comisión contra la Corrupción. A continuación, cedemos los micrófonos al señor secretario de Comunicación, Santiago Palomo. Buenos días. Es un honor haber sido designado como secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Muchas gracias, presidente. Hoy cambia la forma en la que se ha manejado la comunicación de gobierno. En este nuevo capítulo se harán cambios importantes que lleguen a toda la población, reforzando la estrategia de comunicación más amplia. Toda Guatemala debe estar informada de las acciones que realiza el gobierno, con un enfoque de transparencia, acceso a la información. Los medios de comunicación, con quienes tendré el honor de trabajar, juegan un papel fundamental. Y hoy les quiero decir que las puertas de la secretaría están abiertas y que juntos haremos que la información fluya con efectividad, rapidez y precisión. Definitivamente, ha existido un esfuerzo por algunos de manipular la información. En algunos casos, con mentiras deliberadas. Con el objetivo de confundir a la población para que pierda la esperanza en la gran transformación que este país espera. Junto con mi equipo, se tomarán medidas para atender este reto con información veraz e inmediata. La corrupción no tiene cabida en este gobierno. Se ha reafirmado. El pueblo no tolerará más la corrupción. Desde este espacio y los apresentizajes desde la Comisión Nacional contra la Corrupción pasarán al centro de la comunicación del gobierno. Quiero, de nueva cuenta, agradecer la confianza del señor presidente por emprender un reto grande, pero necesario para poder seguir avanzando hacia un país más desarrollado, más próspero y en donde los beneficios los sienta la población. Invito a los analistas, columnistas, jefes de redacción, redactores, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores de video, presentadores de noticias, periodistas de investigación y tanques de pensamiento a que juntos, juntos trabajemos en una nueva relación de apertura y transparencia con el objeto de llevarle a la población la verdad con la inmediatez que las vías de comunicación hoy nos permiten. A quienes cubren la fuente del Palacio Nacional, las puertas de la Secretaría siempre estarán abiertas y me entusiasma la idea de trabajar juntos para que la información del Ejecutivo fluya y llegue a donde tenga que llegar. Para el efecto, hemos desarrollado una ruta para transformar esta secretaría y hoy damos ese primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Secretario de Comunicación, Santiago Palomo. A continuación damos inicio, cedemos el uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Finalmente, unas palabras para decir que el licenciado Haroldo Sánchez, a quien se le agradece el trabajo que ha venido realizando en la Secretaría de Comunicación Social, continúa dentro del equipo de gobierno en donde se hará cargo de una asesoría para temas conmemorativos y eventos especiales que todavía está siendo aterrizada en sus términos de referencia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Damos inicio entonces con la rueda de preguntas. A continuación. Buenos días, señor presidente. Bernardo Arrevalo, doctor Juan Quimbar Noya, ministro de Salud, licenciado Julio Flores, director de la Comunicación contra la Corrupción y licenciado Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Empezamos con Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Muy buenos días, señor presidente, señores funcionarios. Llama mucho la atención la forma tal vez repentina del cambio del secretario de Comunicación Social, tomando en cuenta la experiencia del señor Haroldo Sánchez y la labor que él venía realizando. ¿No se ve esto, señor presidente, como una estrategia para, digamos, brindar la inmunidad al señor Palomo por el tema de la ampliación de la investigación del caso Van Trapp, tomando en cuenta que él posee inmunidad ahora como secretario de Comunicación? Gracias. No, esta, en primer lugar, no es repentino. Es una reorganización que venía planificándose y desarrollándose desde hace tiempo. En la decisión que se ha tomado ha sido fundamental la experiencia que tiene el licenciado Palomo al haber dirigido la unidad de comunicación de la Corte de Constitucionalidad anteriormente y el posicionamiento que ha tenido en términos públicos como vocero del gobierno. Continuamos con Erika Escobar, de Central News. Gracias, buenos días. Quisiera saber cuáles van a ser los cambios más significativos a raíz del nuevo posicionamiento tanto en salud, comunicación social y la condición anticorrupción. Mire, cada uno de los funcionarios que asumen el liderazgo de estos equipos indudablemente va a imprimirle su dirección y sello, pero no es una dirección y sello que va en sentido de ruptura, sino en sentido de continuidad. Se va a trabajar sobre lo positivo que se ha venido alcanzando hasta este momento y se va a hacer un reajuste de las estrategias en cada uno de los casos hasta donde sea necesario. De hecho, es importante notar que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, la transición tuvo lugar como resultado de la salida por la enfermedad del ministro Cordón, lo que fue repentino en ese momento y obligó a generar este tipo de cuestiones. En el área de comunicación social estamos haciendo una reorganización de la estrategia para poder seguir adelante sobre la base de lo que ya se ha venido construyendo. Y en el caso de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, la asume precisamente quien estaba, era parte del equipo que venía acompañando al licenciado Palomo hasta ahora, en el sentido de construir junto con los comisionados, con la Comisión, esa salida, la continuidad del trabajo que se ha venido dando de una manera tan concreta en estos últimos tiempos. Continuamos con Heidi Pineda, de Liberal GT. Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. La consulta sería con relación a la política de comunicación que pudiera regir a partir de la fecha y si en esta nueva era se va a contar con los espacios pertinentes para que también los ministros puedan rendir cuentas y responder a las interrogantes de los medios. Sí, este es un gobierno que ha estado abierto desde el comienzo. Yo no creo que haya habido un ministerio que esté cerrado a tener esta interlocución con la prensa. De hecho, los diálogos son parte de lo que estaremos haciendo, pero en todo caso, el equipo, el nuevo equipo está haciendo esa reevaluación para asegurar que la apertura se dé de manera regular y generalizada. Ahora es el turno de Lourdes Sarana, de Alba Visión. Muy buenos días, señor presidente. Funcionarios, en este caso, justamente, ¿cuáles serían los principales cambios que habrían desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia? Esto tomando en consideración que en algunas ocasiones hemos consultado algunos temas y pues no nos pueden responder por algún motivo o nos dejan en visto. Entonces, quisiera consultar cuáles serían esos principales cambios. Ahora bien, si es posible, también para el ministro de Salud, si nos puede comentar de la denuncia que se colocó el viernes y nos pueden ampliar mayores datos al respecto. Muchas gracias. Cada uno de los titulares y sus equipos harán los anuncios correspondientes sobre los cambios que corresponde hacer en cada una de las estrategias de sus instituciones. De manera que eso sucederá a continuación. Señor ministro, ¿quiere usted responder a esta pregunta? Sí, gracias. Respecto a la denuncia que se presentó el viernes, de acá nos vamos al ministerio donde nos tienen que entregar un informe del estatus y de las condiciones en lo que vamos a recibirlo y luego convocaremos nosotros desde el ministerio para comunicarnos con ustedes de cómo vamos a proceder. Gracias. Ahora es el turno de Aislish Monzón, de TV Azteca. Buenos días. Aprovechando que Heidi acaba de preguntarle respecto al tema de la comunicación dentro de los ministerios, a mí me consta que existe cierto hermetismo desde algunos ministerios, principalmente, es decir, comunicaciones, infraestructura y vivienda. Nos hemos topado mucha limitante, principalmente, principalmente también por el ministro Félix Alvarado y también su comunicación. Entonces, tal vez si pudiéramos tocar ese punto, de qué manera se va a estar reforzando desde las instituciones para evitar tanto hermetismo con la prensa, porque la verdad sí hemos tenido limitantes. Otro tema, al ministro de Salud nos podría comentar si se tiene pensado contratar como asesor a Edwin Asturias, exdirector de CopreCovid. Gracias. Gracias. El doctor Asturias está en su plaza en la Universidad de Colorado Denver como profesor de infectología pediátrica y no se le tiene pensado contratar como asesor. Gracias. Sobre la primera, el comentario está siendo, ha sido tomado en cuenta por el secretario Palomo y será parte de los comentarios que tendrá a continuación con ustedes, en ocasiones o futuras. Cultura y educación también. Cultura y educación también. Educación. Es el tiempo de Iván Santos, de Medio Social Independiente. Buenos días, señor presidente. Nosotros los medios sociales independientes no dependemos de ningún jefe y podemos ser abiertos. Gracias. Y una de las preguntas que se hace cada día en cada uno de nuestros live son, ¿por qué razón el Puerto San José? Usted el día viernes que estuvo en su en vivo dijo que iba a poder apoyar con la canasta básica. Es una de las preocupaciones. Pero el Puerto San José está cerrado. ¿Quién va a ser el nuevo director del Puerto San José? Hay una ayuda para el Mides que viene de Taiwán, donde vienen granos básicos, los cuales, ¿cómo van a ingresar al país si el Puerto San José no hay paso para esto? Las personas están preocupadas también en las carreteras. Usted comentaba las carreteras. ¿Pero cuándo va a empezar a ejecutar? Está haciendo cambios de ministros ya siete meses, nuevos ministros. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Tenemos siempre, dice, el legislativo no nos permite ejecutar. Ahí tenemos al diputado Samuel Pérez, que está aquí en este momento, que él podría decir, ¿por qué razón no están haciendo el trabajo? Todo el pueblo realmente luchó, peleó para que usted tomara su puesto y hoy en día a ese pueblo le han dado la espalda. Entonces, un día, recuérdese de que alguien muy importante dijo, ¿dónde está la brújula de este gobierno? ¿Está bien calibrada o está descalibrada? La conferencia de prensa es mía, no es suya, porque parece que le hubieran hecho la pregunta, pero voy a dar las respuestas. En primer lugar, pequeña información, el puerto de San José, el puerto de San José no está cerrado. El puerto de San José está abierto y funcionando, sigue funcionando exactamente como ha estado funcionando hasta ahora. De manera que la información que a usted le han dado está equivocada. Lo que nosotros, le puedo decir inclusive, que el puerto de San José funciona con una junta directiva completamente integrada y con una gerencia completamente integrada. Los problemas que hay, por ejemplo, de que no funcionan algunas grúas son problemas que se dieron de la administración anterior. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente en un esfuerzo para, en el marco del proceso legal que tiene lugar sobre el usufructo de una de las plataformas por parte de una compañía, se está en el proceso de dar cumplimiento a la sentencia de una sala que indica garantizar la continuidad de los servicios. De manera que su información no es correcta, el puerto de San José está abierto, sigue funcionando y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que sigan funcionando. Mire, de hecho, si usted quiere, le vamos a coordinar una reunión con los ministros para que lo puedan llevar a ver las distintas cuestiones que están pasando, porque usted ha recordado algunas, como por ejemplo, donde tenemos esta dificultad para operar, como la del kilómetro 44. Pero existen muchísimos lugares donde ya estamos operando. Existen más de cuatro mil escuelas remozadas en todo el país, que es prácticamente la mitad en seis meses de lo que se hizo durante toda la administración anterior. Existen carreteras que han sido, se les ha dado un mantenimiento que no se les había dado durante mucho tiempo. Por ejemplo, pueden ustedes, puede usted ir a ver la carretera que estaba totalmente llena de hoyos y llena de baches que venía de Pedro de Alvarado, no, perdón, de la otra frontera salvadoreña que está llena de señalización y que se ha llenado, se han avanzado en puentes, se ha terminado el puente del Chol. Lo que sucede es que el nivel de desatención, de incompetencia y de corrupción del gobierno anterior ha generado que el número de problemas que estamos nosotros enfrentando es múltiple. Y como no tenemos varita mágica, no podemos hacer que todos desaparezcan de la noche a la mañana. Pero le vamos a hacer una gira para poderlo llevar a ver los avances que hay en salud, en educación, en infraestructura. Lo vamos a llevar al puerto de San José para que usted pueda ver que está funcionando exactamente como venía funcionando y usted entonces pueda constatar que hay que mejorar las fuentes de información. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Eduardo Perea, de Radio Sonora. Presidente, muy buenos días. Autoridades también. Quisiera consultarle, presidente, acerca de los trabajos en el kilómetro 44. ¿Cómo avanzan? Esta era la conferencia de prensa que brindaba el presidente de la República, Bernardo Arevalo, con relación a diversos temas. Recordemos que la convocatoria inicial fue para anunciar algunas modificaciones en el gabinete de gobierno. Por ejemplo, se ha nombrado a Julio Flores como titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Mientras tanto, el nuevo ministro de Salud Pública y asistencia social es Joaquín Barnoya. Por otra parte, se confirmó que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia es ahora Santiago Palomo, quien antes era el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Mientras tanto, pues hay que recordar que en el caso del Ministerio de Salud se tenía pues el puesto de manera interina por parte de una de las viceministras. Hablamos de la viceministra administrativa que ella ahora retoma sus actividades en el viceministerio que encabezaba anteriormente para que el doctor Barnoya pueda desenvolverse ya entonces como titular de esa cartera. Estos han sido los nombramientos, las modificaciones que se han realizado dentro del gabinete de gobierno.